El Evangelio de hoy, tomado de San Mateo en el capítulo octavo, nos presenta un exorcismo. Y quisiera que nos detuviéramos en las palabras que los demonios dicen a través de la persona pocesa. Lo que dicen es, ¿qué quieres de nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Sobre todo quiero subrayar esa expresión, ¿antes de tiempo? Efectivamente, el tiempo es una realidad que tenemos nosotros los humanos. Propiamente el tiempo no es una realidad de los ángeles, ni de los ángeles santos, ni de los ángeles caídos. Pero puesto que el tiempo sí nos afecta a nosotros, entonces los demonios cuando nos atacan, saben que tienen poco tiempo. Lo dice la Biblia, capítulo 12 del libro del Apocalipsis, donde se describe a aquella mujer coronada de doce estrellas, y donde se habla del dragón que ataca a la mujer y al niño que la mujer ha dado a luz. Y comenta el libro del Apocalipsis, hay de la tierra y del mar, porque el demonio ha volcado su furia contra ustedes sabiendo que le queda poco tiempo. Esa expresión es muy importante sabiendo que le queda poco tiempo, porque esto demuestra la agilidad y la astucia con la que el mal quiere avanzar a máxima velocidad cuando se lo permitimos. Y uno se da cuenta que es así. Si miramos los cambios de nuestra sociedad, por ejemplo con respecto a la familia, con respecto a la vida, tienen prisa, tienen mucha prisa en que los cambios sean rápidos. En que primero se despenalice el aborto, luego que se permita en cualquier momento del embarazo, luego que sea subsidiado por el Estado, luego que se prohíba, que se prohíba bajo cárcel, bajo pena de cárcel, a cualquier persona se le prohíba acercarse a un abortuario para impedir lo que ellos consideran un sagrado derecho, el sagrado derecho de abortar. Entonces fíjate, es una cascada de leyes, una tras otra, tras otra, rápido, rápido. Hay que lograr la muerte. Hay que lograrla rápido. Lo mismo con el tema del llamado matrimonio igualitario. No se había secado la tinta cuando, después de haber firmado la ley de que se permite el matrimonio, vamos con la adopción, listo, la adopción. Y ahora vamos con la educación sexual, pronto, pronto, la educación sexual. Hay que corromper pronto a los niños. Es necesario corromperlos desde muy pronto porque queda poco tiempo. Eso es lo que quiero destacar. Porque queda poco tiempo. Y por eso, como se nota en el Evangelio de hoy, las fuerzas del mal siempre están pidiendo más tiempo, más tiempo. Porque con un poco más de tiempo, sienten que van a lograr su pérfido objetivo. En el Evangelio según San Lucas, se nos dice algo muy interesante sobre esto del tiempo. Nuestro Señor Jesucristo dice que vendrán días tan difíciles, tan difíciles, de persecución, tan terrible, que explica esto. Si no se acortarán esos días, hasta los elegidos caerían. O sea que por algo el demonio sabe que si le dan un poquito más de tiempo, le están dando un gran tesoro. Un gran tesoro. Porque con un poco más de tiempo, quizás logra su objetivo. Por supuesto, esto implica que nosotros no podemos ser ingenuos. Nosotros no podemos ceder un día. Nosotros no podemos ceder ni una hora ni un minuto. Porque en un minuto suceden tragedias. Y especialmente quienes tienen cerca a sus hijos o tienen cerca alumnos o niños de catequesis. Entiendan por favor que el tiempo es corto, muy corto. Y que hay que ganar pronto esos corazones para Dios. Porque mañana, mañana puede ser demasiado tarde. Demasiado tarde. Hay poco tiempo. Eso lo sabe el demonio. Y si él lo sabe, lo tenemos que saber mucho mejor nosotros. Gracias.